Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Fórmula Noticias, fin de semana, con Jaime Núñez La cultura, el entretenimiento y los espectáculos, con Priscila Gil Los espectáculos en Fórmula Noticias, fin de semana Buenos días Jaime y Auditorio, y el día de hoy vamos a platicar de algo increíble Nos vamos a transportar hasta China, ¿cómo es posible? Pues el día de hoy vamos a platicar con David Aedo Él es el productor ejecutivo de InSpark Tours Y bueno, bienvenido David, cuéntanos cómo es posible viajar hasta China Sin ir hasta China en estos momentos de pandemia Y cómo divertirnos desde la Ciudad de México con toda la seguridad Con todas las medidas de seguridad Con todo lo posible que se puede hacer Bueno, bienvenido a este espacio de Fórmula Noticias con Jaime Núñez Hola Pris, hola a todos Pues sí, estamos estrenando esta nueva experiencia Es turismo virtual Y estamos estrenando China Es una experiencia gastronómica Es una experiencia de entretenimiento Es una experiencia cultural Es una experiencia de realidad virtual Y pues conoceremos un poquito Pues un poco de la cultura, de la gente Cómo lo ven ellos, no cómo lo vemos en las noticias o en las películas Padrísimo, es realidad virtual Y son sensaciones, como lo dices, sabores Porque también vamos a ver sabores Vamos a tener la voz de Susana Zabaleta Pero también actores Y cuéntanos cómo se construyó todo esto a lo largo de varios meses Pues mira, nace de estas ganas de viajar y no poder Uno, pues porque las fronteras están cerradas Y dos, porque aquí no le ha pegado económicamente la pandemia Está imposible viajar Y entonces creamos esta experiencia Como está creada durante la pandemia Pues es una experiencia completamente cuidada Hecha y pensada para eso Para que funcione en estos tiempos tan complicados Pero lo que queremos hacer es entregar un buen producto Con la voz de Susana Zabaleta Con estos guías que nos llevarán por este lugar Ya Leiting nació en China Y entonces nos platica sus vivencias Y convive con un dragón chino Y hace una mancuerna muy divertida Cuéntanos un poquito las medidas de seguridad Cuántas personas van entrando Cómo son estos recorridos Qué vamos a poder ver Claro, pues mira Las medidas, además de las básicas Está diseñado para que convivas con la gente Con la que vienes, ¿no? Entonces tus grupos Y las actividades lo harás con la gente con la que llegaste Las actividades que vamos a realizar Es desde una clase de Tai Chi Hasta pintar caligrafía china Viajaremos por todo China Visitaremos algunos lugares en las pantallas gigantes del lugar Y otros nos visitaremos con los visores de realidad virtual Como la muralla china, por ejemplo También pueden obtener la parte gastronómica Y pueden cenar aquí Es un lugar de mil cien metros cuadrados Y caben cuatrocientas cincuenta personas Y ahorita el límite que tenemos son cuarenta personas Entonces van a estar muy cuidados Está diseñado para eso Entonces puedes despedirte chino o algo Nos puedes decir en chino Sai Chien Significa hasta pronto Y nos vemos aquí en InFactours Los boletos y los horarios están a la venta En InFact.com.mx Gracias Gracias a mi querida Priscila Gil Cintia Dávalos, ya nos vamos Pues ya nos vamos Jaime Y pues ya se vienen las fiestas patrias Hay que festejar responsablemente Y seguir pues todas las recomendaciones Pero eso sí, disfrutar mucho de los platillos típicos mexicanos No sé cuál sea tu favorito Jaime Chile en hogada y pozole Pozole y chile en hogada Ya, bien seguro ¿Tú? Que en un...